¿Cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esta semana que se nos ha pasado súper rápido. A mí por lo menos encuentro que ya el hecho como que el clima esté un poquitito más rico, como que nos está dando un poquito más de energía. Se siente el ver el caroteno, el colorcito, ya como que no estamos tan invernales. ¿Cómo estamos? Badi, saludando. Gladys, hola, gracias por sus girasoles muy bonitos. Ay, quiero poner girasoles, voy a tratar de conseguirme semillas y poner en muchos lados. Cuénteme qué han hecho en esta cuarentena también. Yo, ¿saben qué he aprovechado hacer mucho? Como armar matitas chiquititas de cilantro, menta, muchas hierbas que las he ido como, no cosechando porque las he ido haciendo yo misma aquí en la casa y las voy poniendo en unas jardineras chiquititas. Después se los voy a mostrar. Traten de hacerlo porque no necesitan mucho espacio y es rico, además que uno en el minuto de que necesita sus condimentos, los aliños o ciertas cosas las puedas sacar de tu propia casa. Verónica está saludando desde Puerto Montt. ¿Cómo está Puerto Montt? ¿Está frío? ¿Está rico? Desde Conquecura. Mira, por allá anduvimos. De hecho, Mario Gemar, Diana, Bani. Aquí estamos también, Gabi, Gina. Hoy estamos también muy contentos. Quería, no puedo dejar de agradecerles a ustedes el apoyo a nuestro programa que hicimos todos los domingos con Cristian en TV Más, con Amigos en Casa. Y gracias al apoyo que ustedes nos dieron, vamos a volver con una nueva temporada. Así que estamos súper felices. También lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. y salimos al aire. De hecho, este domingo vamos a volver ya con otro capítulo muy lindo y especialmente hecho para ustedes. Entonces, aprovechense de conectarse como siempre. Revista Velvet, que nos ha permitido este espacio, que ha sido un espacio que nace de la cuarentena, de poder compartir, estar juntos, acompañarnos sobre todo. Y ya hemos permanecido mucho tiempo. Se han sumado también auspiciadores, gente muy linda, que ha querido ser parte de este proyecto y ustedes que nos han acompañado día a día. Esta revista Velvet. Mira qué linda la portada. Aquí está. Preciosa sale. Encuentro yo la conia churra. Se ve muy bonita, donde cuenta toda su reinvención, el trabajo 24-7, unas fotos tan lindas. Su casa es como de película, toda llena de colores, unas fotos muy lindas. Esta entrevista se las recomiendo. Bueno, están todas buenas, pero esta me encantó el colorido. Encuentro que es súper alegre. Y como entran a revista velvet.cl, revista velvet.cl y ahí está suscripciones. Se pueden suscribir a un número o al año completo. Si se suscriben al año completo, mira lo que te llega de regalo. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de otro perfume? Ahora hay uno nuevo participando. Este perfume te lo vas a llevar, te va a llegar a tu casa, porque obviamente llega a tu casa, cuando te suscribes por el año completo. Es un perfume que se llama Oh! The Origin Toast. La marca es Toast. Una vez más el envase soñado. Y a mí me encantó, porque es un aroma súper especial. Miren qué lindo el envase, precioso. Otro más para los que les gusta coleccionar envases de perfume. Es muy, muy bonito. Y lo otro bueno es que son 100 ml. Entonces, al tener 100 ml nos dura mucho. Me voy a aplicar mi perfume. ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! Es como... ¿Cómo les explico el olor? No sé cómo... No es floral. Es como... Como que tuviera más madera. No sé. Es muy rico. Me encanta. Tienes fuerza. ¡Fuerza! Bueno, ya está. Y otra cosita que quería aprovechar de comentarles antes de comenzar, porque tenemos un programazo, que no vamos a perder tiempo, es... Miren el tratamiento. Es el tratamiento maravilloso para el pelo. DAF es regeneración extrema. Lo último que saca DAF. Regeneración extrema para el pelo. Shampoo y acondicionador. Aquí están. Shampoo y acondicionador. Pero además, tiene un tratamiento maravilloso. Mirá, que es 80. Este tratamiento es un tratamiento para nutrición al máximo. Y la gracia es que es en un minuto. Solamente un minuto. De la mitad hacia abajo. Acuérdense, nunca en la raíz. Y el hecho de que sea 80, ese es el número, el nivel de hidratación que tiene. Lo cual es muchísimo. Además, es cruelty free. Es decir, no es testeado en animales. Y lo pueden encontrar en perfumerías y supermercados a lo largo de todo nuestro Chile, querido. Que ya se están conectando de todos lados. Hoy tenemos un invitado, pero les tengo además una noticia que estoy súper contenta. Él nos va a acompañar todos los jueves de agosto. Por lo tanto, vas a ser parte de la casa. Estoy muy, muy, muy feliz porque Rodolfo, además, es tan talentoso, tan cercano, la forma en que tiene para explicarnos. Es doctor, internista, coach de felicidad, de alimentación saludable. Un referente en todo lo que es alimentación saludable y mucho más. Y ya estuvo con nosotros una vez. Y le dio al éxito porque ustedes estaban ahí, pero Rodolfo. Entonces, logramos tenerlo con nosotros. Y va a estar todos los jueves aquí en Velvet al desayuno. Qué emoción más grande. Vamos a ver si Rodolfo ya se habrá conectado. Rodolfo, no lo veo por aquí. ¿Alguien lo ve? Porque yo no lo veo aquí. Espérame un poquitito. Yo no lo veo todavía. Pero si alguien lo ve, por favor, que me avise ya. Es otra de las grandes novedades que vamos a tener en el programa. Para los que se están conectando ahora, que sepan que en Velvet al desayuno, que estamos todos los días de lunes a viernes, tenemos los miércoles a Pilar Sordo y tendremos los jueves a Rodolfo Neira. Lo otro que es clave para muchos de ustedes que me preguntan a veces, oye, pero no lo alcancé a ver porque o me desperté más tarde, como es época todavía en muchos lugares cuarentena, los trabajos no han vuelto a la normalidad. No se preocupen porque todos los programas quedan grabados en IGTV, en el IGTV de Revista Velvet. Ustedes pueden ver el programa. Queda siempre grabado, entonces es súper fácil para que lo puedan ver. A ver, tenemos aquí Gladys, te ves muy linda. Ay, gracias Gladys. Es que hoy me peiné, como vamos a grabar también el programa de este domingo, de Con Amigos en Casa, dije, me voy a poner lisa. Porque han dado crepas todos los días que me salgo de la ducha y me lo dejo así. Entonces me lo dije. Muchas gracias. Gracias a Marta, Lore, Cristian, lo puedes saber. Mirá, es de Buenos Aires. Cristina, ¿cómo está la cosa en Buenos Aires? Contame, ¿cómo va todo por allá? Tengo muchos amigos por allá. Verónica, un sol maravilloso aquí en Yayay. Qué rico, Vani. Fran está en Requínua. Hola, Fran, ¿cómo estás? Pedro, felicitaciones con Amigos en Casa. Bueno, eso es gracias a ustedes que nos apoyaron con este gran proyecto. Tenemos a Ruth también conectada. Débora, hola, hola. Romy, bueno, muchos amigos que se conectan todos los días desde Buin. También se están conectando. Pao, qué lindos los girasoles. Gracias. Raymond, bonjour, bonjour. Vamos a ver si estará por ahí Rodolfo. Rodolfo Neira, si alguien lo ve, avísenme porque yo aquí todavía no lo veo. Y estoy tan feliz porque en Valparaíso tenemos un lindo día de sol, dice Fabián. Qué bueno, qué bonito. Como que cuando sale el sol, les pasa que como que uno anda como más alegre, como que te dan ganas de hacer ejercicio. Buenos días, mi voz. Mi voz, qué lindo eso. Buenos días, mi voz. Qué linda que estás hoy. Oye, me dijeron lo mismo. Yo creo que es porque me peiné. Sí. Es como, ¿saben lo que me gusta a ustedes? Que notan cualquier cambio que yo hago. El otro día me puse un color de labial y alguien dice, qué linda, les gustó. Entonces ahora me estoy poniendo un poquito de color. Y si me hago algo en el pelo, no notan inmediatamente. Y eso es lindo porque uno como que dice, bueno, están observando. Porque a veces nos pasa. No sé si les ha pasado a ustedes. Pero que como que uno se hace un corte de pelo. O un cambio, cualquier cosa. Y llegas así tus amigos, hola, hola. O el marido, o la esposa, qué sé yo. Y uno como, nadie se dio cuenta del cambio que hice. Entonces es rico cuando por lo menos alguien lo nota. Como que uno se siente como, ah, qué bueno. Te gusta. Aquí dice, yo me he dedicado a bordar.cruz. El Nilo. Lo tenía abandonado por años y lo retomé. ¿Viste, Vero? Es muy importante eso, lo que hablábamos ayer con la Pilar. Que en esta pandemia, evidentemente que ha sido una pandemia muy dura. Muy compleja para muchos. En muchos aspectos. Que nos ha tocado y nos ha golpeado a unos más que otros. Pero también hay cosas lindas que podemos reencontrarnos con amores. Con amores personales, con valores, con reencuentros con nuestra propia familia. Entonces todo eso también hay que considerarlo como algo importante. Y es un cariñito y un bálsamo para el alma. Creo que aquí está Rodo Feliz. Conectó. Qué buena noticia que ya esté con nosotros. Mientras estábamos aprovechando de copuchar, por ejemplo. ¿Cómo estás? Hola, Angélica. ¿Cómo estás? Bien. Oye, qué rico ahí. Ahí en el libro. Salió solcito rico acá. Se puso justo al frente mío. Así que voy a darme un poquito de giro para que no me llegue tan de frente. No, dale como quieras. En un segundito. Póngate bien. A ti el lente te quiere. A ti el lente te quiere. ¿Cómo estás, Angélica? Hay ese ruido que se está haciendo atrás un cafecito, Cristian. Porque estoy justo al lado de la cocina. No tenemos murallas ni nada. Entonces acá todo como en comunidad. Oye, yo muy contenta, Rolfo. Y quería agradecerte que le conté a los amigos que te hayas sumado a esta familia. Ah, sí. Porque encuentro la mejor. Te juro que me contaron. Y yo así, alucinada. Porque qué rico poder tener todos los jueves en la casa. Y de verdad que cuando estuviste con nosotros, el público, y que son amigos, público, lo encuentro súper lejano. Encuentro que amigos me siento mucho más real. Porque, ¿sabes qué? Este periodo nos hemos acompañado tanto. De verdad que el programa nació de una forma tan simple. De probemos, me llamó la revista, me dábamos. Acompañémosnos. Fue como una sensación de que quedamos todos aislados. Y fue como, espérate un poco. ¿Cómo ahora nos acompañamos? ¿Nos escuchamos? Y habían días, fíjate, Rolfo, que hasta yo me despertaba como cansada. De repente me olía la cabeza, la garganta. Y yo, ah, ¿será que...? Y el hecho de estar en el programa. Y otros también iban compartiendo sus sensaciones. Fue tan lindo. Y ha sido, se ha armado como, yo digo, un movimiento de gente que estamos en la misma frecuencia. Y que queremos verle el lado también positivo dentro de lo difícil que ha sido. Y tú eres una pieza fundamental para nosotros. Porque cuando estuviste también escribieron tanto. Feliz, Pongélica. Yo feliz de poder aportar desde mi lado, de la vereda. Tratando de embalsamar un poco este ambiente complejo de crisis que estamos viviendo. Y que vamos a continuar viviendo en varios aspectos de la vida. Pero sabiendo que siempre las herramientas están en uno. Entonces, cómo poder compartir esa herramienta y que las personas lentamente las empiezan a integrar en sus vidas. Y para mí es mi propósito más importante. Así que poder cumplir eso los jueves acá contigo. Feliz de estar desayunado acá. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, yo estoy con mi tecito de macha. Que me encanta el té de macha. Siempre lo recomiendo porque como que no se escucha tanto. Y ahora hay varios jóvenes que están partiendo con sus pymes. Y están haciendo sus propios té de macha. Y maravilloso porque es poderoso. El té macho es muy poderoso, sí. Es uno de los tés más potentes que hay, sí. Claro. No sé si será real, pero el otro día me decían que una taza de té de macha con una cucharadita equivale como a 10 té verdes. 10 tazas de té verdes. Claro, porque lo que está haciendo es la hoja, ¿cierto? Las primeras hojas del té verde las cortan, las pasan por molillos libres de calor y ese polvo finalmente se transforma en el té macha, que es la hoja molida del té verde. Y hay diferentes grados. Está el grado culinario, hasta el grado más premium. Claro. Y la gracia es que la concentración de catequinas que tienen, que son los antioxidantes más potentes, están efectivamente más de 10 veces que en una bolsita. La bolsita lo que estás haciendo tú es extraer aquellas catequinas que están, cuando el calor les llega a la bolsa, extrae un poquito de esas catequinas que son los antioxidantes, que son más de 4 catequinas muy importantes, entonces la concentración que adquieres en una bolsita de té verde es mucho más baja que la concentración que adquieres en una pizca de, en un granito, en un gramo de polvo de té verde. Yo no lo he hecho en el polvo puro, ahí están preguntando para qué sirve un antioxidante maravilloso, imagínate, además sistema inmunológico. Claro, cuando hablamos de estos polifenoles o las catequinas, hay que pensar en 3 patitas de la mesa. La pata 1 es la inmunidad, la pata 2 es la salud cardiovascular y neurovascular y la pata 3 es la longevidad. En el fondo son 3 cosas que más han demostrado los beneficios, pero si uno piensa e hila finamente, estas epicalocatequinas, 3 galeatos, las catequinas tradicionales, tienen tremendo impacto favorable en salud en casi toda la economía de nuestro cuerpo. Así que incorporarlo como un patrón de conducta diaria. Por ejemplo, yo en las mañanas, mi ritual matinal de nutrición es un tazón de 500 ml de agua, con media cucharada sopera de moringa, y media cucharada de té rasa de té matcha. Se revuelve con un poquito de agua tibia, le tiro un chorrito de vinagre de manzana, y eso es mi ritual de la mañana, antes de partir con mi moca. Mi moca que es cacao y café orgánico 100%. Entonces cacao 100% y café 100% después de esa. Entonces lo que estás generando ahí es un ambiente muy propicio para partir del día. Si bien cacao, té y café son oxidativos, la oxidación que genera es muy poderosa. Entonces, con el resto del día tú vas compensando esa oxidación matinal con la alcalinización del día en el resto de la nutrición basada en plantas que llevo. Entonces son formas de rituales de incorporar gran cantidad de nutrientes y gran cantidad de antioxidantes potentes para la salud. ¡Qué maravilla! Mi amor, le abre al Buda, que es el perrito. ¿Es Buda? Que le abrimos en un lado, es tan divertido que le abrimos en un lado. ¿Se llama Buda? Buda, es que él es Buda totalmente. Y le abrimos una puerta en un lado para que, obvio, entre y salga. No, él es tan testarudo que siempre es lo mismo. Él sale por ahí, pero le gusta darle vuelta a todo el lugar y entra por otra puerta, pero tiene su ritual, ¿eh? Y ya no se lo podemos cambiar y es como Buda, ¿no? Y la otra puerta, obvio que está cerrada. Lo hace así, claro. Y no hay manera. Ahí Angélica preguntaba una cosa que es importante como para dejar cerrado ese tema del anemia y del té. Ah, cuéntanos. El pollo pelado, el anemia y el té es el siguiente. Si tú tienes anemia, ¿cierto? Por déficit de fierro, que es un tipo de anemia. Ajá. El consumo de té junto con las comidas, ¿ya? Podría desfavorecer el ingreso del fierro hacia tu disponibilidad del cuerpo. Entonces podría impactar negativamente. Podría impactar negativamente. Solamente si tienes anemia. Porque los estudios muestran que cuando tú no tienes anemia y tomas té habitualmente entre las comidas, con las comidas, no hay ningún impacto en la absorción del fierro que tú requieres. ¿Ya? Entonces eso es importante. Si tú tienes anemia ferropénica por déficit de fierro, tratar de desplazar cualquier tipo de té o teína, ¿cierto? Café, té o mate. Desplazarlo a lo menos dos horas de la comida para que no interfiera con el proceso de asimilación del fierro de las plantas. Así que ese sería un poquito un consejo que es muy sencillo. Si tengo anemia, me preocupo de alejar un poco estos compuestos. Pero si no tengo anemia, consumirlo tranquilamente. Perfecto. Mira acá... Ah, Cristian pregunta si alguien tiene talasemia. Pues las talasemias tampoco... Es otro problema de anemia. Las talasemias tienen... Es otro, es un problema de la morfología del glóbulo rojo. Exacto. Tiene que ver con la conceptación de fierro. Así que es otro tema. No hay problema. Ah, qué bueno. Acá también hay varios que han preguntado como para hacer alguna consulta. Por ejemplo, Glisan, o Lisan, no leo muy bien desde acá, dice, ¿cómo podemos consultar al doctor por algo de salud? Mira, yo creo que lo más clave es cualquier consulta personal muy específica de ustedes, escríbanle directo al doc Rodo Feliz, tiene su Instagram, mándenle un mensaje porque me imagino que el doctor hará sus consultas, tiene horarios específicos para consultas personales. Vamos a empezar a hacer consultas online de nuevo porque ahora con el tema de la UCI no habíamos estado tan presentes con las consultas de atención online, pero vamos a empezar a realizar. Así que para que estén atentas, en las redes las voy a publicar. Y voy a hacer la página hoy día, así que vienen varias cositas hoy día. Ah, qué bueno. ¿Cómo se va a llamar la página? ¿Tiene el nombre ya? Rodolfoneira.com. Así que ahí vamos a tener un cursito de las atenciones online. Va a estar, es muy amateur la página, la diseño yo mismo, pero basta y sobre. Perfecto. Menos es más, totalmente. Así es. Oiga, doctor, y otra, antes de empezar, ¿cómo ves la situación? Tú que has estado tanto como internista y te toca en la UCI, para allá, para acá. Bueno, Hermo ha bajado bastante, así como muestran las noticias y todo eso, se ha ido disminuyendo de forma progresiva la cantidad de ocupación de las unidades críticas. Y eso es muy bueno porque nosotros llegamos en el momento más álgido, llegamos a tener una necesidad, una ocupación de 98% de los ventiladores mecánicos que ya teníamos una gran cantidad de las unidades de UCI. Entonces estábamos al límite de sobrepasarnos. Sin embargo, justo en ese momento empezó a curvarse la curva y a aplanarse. Y ahora vamos con un 57% de ocupación de ventiladores mecánicos. Entonces tenemos una gran espalda todavía, lo que no significa, vamos abriendo todos, no, significa que este proceso es normal que ocurriese, lo teníamos previsto, pero ahora hay que tener mucho cuidado con el paso a paso, porque efectivamente hemos visto en otros países cómo los rebrotes ocurren, así que también estamos atentos a eso y tenemos también una estrategia diseñada para cuando eso pueda ocurrir. Así que hay que ir paso a paso, pero por lo menos ya la cantidad de demanda asistencial, tanto de los servicios de urgencia como de los servicios de UCI, ha disminuido de forma importante por COVID al menos. Pero qué importante, Rodolfo, el mensaje que nos estás dando, todos los que están en este minuto conectados y compartirlo con los amigos. O sea, una cosa es que estemos en otra fase, que se estén abriendo comunas, pero algo muy diferente es meterse a las tiendas y de verdad pelotonarse para poder comprar y entender que esto no significa que ya pasó. Tener esa conciencia de hacerlo con una transición como corresponde, porque si no, esto depende solo de nosotros ahora. Es que eso es lo más interesante, Angélica, que esto ojalá que haya generado un remesón en la profundidad del ser humano, en el fondo a nivel conciencial, para que ojalá logremos identificar cuáles son las reales prioridades del ser humano en esta fase. Porque ayer me llegó una foto, no sé si era fake o no, que estaba una tienda completamente llena. No, era verdad. ¿Sí? Era verdad, sí. Entonces, claro, uno dice, ¿serán necesidades básicas en esta fase? Tú puedes considerarlo, quizás sí, no sé, es difícil juzgarlo desde acá. Pero claramente esa imagen te dice que quizás las prioridades no están cambiando mucho. Yo creo que la pausa que nos entregó la pandemia era para eso, para pegarse una pequeña reflexión de qué cosas estoy haciendo en mi vida, cómo la estoy llevando, qué cosas estoy consumiendo, qué cosas realmente requiero, con quién estoy compartiendo. Y ese análisis cognitivo creo que es muy bonito y que nos entregó esta pausa como regalo. Exacto. Ojalá poder aprovecharlo de forma profunda y definir un nuevo antes-después, que tenga algún significado, que haya tenido algún sentido esta profunda situación planetaria que fue esta pandemia, independiente de su origen, independiente de qué hay detrás, ocurrió. Nosotros fuimos parte de la co-creación de ella. Entonces, lindo cómo podemos entender que hay un mensaje bonito, hay un trasfondo que te entrega que es levantar las nuevas prioridades del ser humano. Y que tiene que ver con los cambios de los estilos de día. ¿Con quién me voy a relacionar? ¿Cómo me voy a relacionar? ¿Cómo me voy a dedicar a mí? ¿Cuáles van a ser mis cambios profundos de estilo de día? ¿Cómo me voy a alimentar? Y todas las cosas que son interesantes, ponerlas en tela de juicio. ¿Cuándo vemos que la información está tan dispar? Como vemos, por ejemplo, en el tema nutricional, que tenemos miles de líneas dietéticas. ¿Cierto? ¿Por cuál me voy yo? Y eso un poco sería entretenido que lo tocáramos hoy día también. Sí, eso es lo que yo quería comentar justamente porque el tema de la alimentación yo creo que ha sido un tema que ha estado en todo momento en esta cuarentena. Por uno o por otro motivo. Fíjate que se hizo como de moda la cocina. De hecho, todo el mundo haciendo recetas, cocina, el pan madre, y todas estas recetas que empezaron a salir. Y también hubo una curva, así como que primero un pic de ansiedad. Que la gente era, me lo estoy tomando todo, estoy comiendo todo lo que pillo, me lo como como una aspiradora. Y que todos lo vivimos realmente. Quizás tú no, pero nosotros sí. Pero después era como un decir, a ver, espérate un poco. Esto se está alargando. No puedo seguir así porque tengo que cuidarme. Y ahora hay como una búsqueda muy fuerte de cómo puedo de verdad cuidarnos. O sea, en fondo, alguien que ya se dio cuenta en este periodo, que no tenía unos hábitos correctos, ¿cómo puede empezar a cambiar estos hábitos alimenticios? Sería como bueno partir por ahí y de ahí nos vamos a lo que dices tú, que hay un bombardeo de dietas y de cosas a seguir que uno no sabe por dónde. Pero ¿cómo empezamos? Sí, es la clásica pregunta de qué podemos hacer, cómo motivamos a las personas a ser subembajadores de ellos mismos. Y es complejo porque tenemos un ambiente cultural, una cosmovisión planetaria en Occidente, que te induce enfermedad y te induce obesidad. Es un planeta obesogénico, ¿ya? Desde su estructura, desde las corporaciones, las multinacionales, las políticas públicas, todo está enfocado, consciente o inconscientemente, a que tú elijas mal. Esa es la primera cosa. Entonces, inmediatamente ahí saquemos la responsabilidad del 100% de las personas cuando vemos que está todo diseñado para que tú elijas mal y perpetúes esa conducta, sobre todo cuando el acervo cultural o nuestra herencia de estilos de vida ha sido siempre la misma. Porque nuestros padres y nuestros abuelos no cuestionaron el formato tradicional de nutrición. Entonces, como no lo cuestionamos, nosotros asumimos que ese formato tradicional omnívoro, ¿cierto?, que es come de todo, es adecuado para la salud. Y claro, ese come de todo de los abuelos nuestros no es el mismo come de todo de nosotros. No. Porque en estos últimos 40 años, del año 65, con el inicio del Código Alimentario, por supuesto que explotó la cantidad de alimentos procesados y ultraprocesados, cosa que muchos de nuestros abuelos apenas conocieron, ¿cierto? Exacto. Entonces, pero seguimos con la cosmovisión, o el paradigma de somos omnívoros, podemos comer de todo. Entonces, si soy omnívoro y aparece una gran cantidad de oferta de alimentos de baja calidad nutricional, yo accedo a comerlos porque comemos de todo. Entonces, hay una cosa que es un programa mental de adoctrinamiento que no estamos siendo conscientes de ese programa y que lo ejecutamos cada momento que decidimos qué comer. Llega entonces ahora un momento histórico en el planeta donde aquellas cosas, conductas, rituales que nosotros teníamos y que habíamos heredado de nuestros padres y abuelos, los ponemos en cuestionamiento. ¿Por qué? Porque estamos viendo los albores de una nueva raza humana. Los albores es como cuando uno parte realmente como lo que pasó finalmente a Jesús. ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús llegó, ¿cierto? Empezó a hablar a través de metáforas, de parábolas completamente, porque sus seguidores principalmente eran analfabetos. Entonces, la única forma que él tenía de poder hacer entender o reflexionar era con historias. Metáforas, exacto. Entonces, parábola, contaba historias, porque si le hacía entender desde el punto de vista cognitivo e intelectual, le iba a costar mucho. Pero si lo hacía razonar desde las historias del día a día, por supuesto que podía meter. ¿Y qué ocurrió? Que era tan potente esa información que la cosmovisión de ese momento le impidió que surgiera y solamente fue como un nicho de cristianismo que después fue vetado por la iglesia, ¿cierto? Y manipulado, ¿cierto? Pero el cristianismo a base de Jesús es un sabio a todo nivel. Bueno, ahora pasa lo mismo. Pasa que después de dos mil años, recién hoy día, empieza a ocurrir algo diferente. ¿Qué empieza a ocurrir, Angélica? Empieza a ocurrir que el ser humano ya deja de estar metido en un piloto automático donde creo, copio e imito todo lo que me cuentan, sino que someto a cuestionamiento, ¿cierto? Ayer, hace como tres días, como que se me ocurrió una frase que creo que es interesante, que dice La tecnología se crea en base a la generación de nuevas, de responder nuevas preguntas, ¿cierto? Yo respondo nuevas preguntas y creo avances tecnológicos. Sin embargo, la transformación humana sucede cuando cuestionamos viejas respuestas. Ya, espérame, te voy siguiendo lo que estoy diciendo. La transformación humana sucede cuando cuestionas viejas respuestas. Y eso es donde estamos metidos nosotros ahora. Estamos viendo que las respuestas que nos habían dado, los formatos tradicionales de existencia humana, las elecciones que nos habían diseñado por visatergo, por costumbre, por sistema de creencia, hoy las sometemos a cuestionamiento. Y es ahí donde hoy día el ser humano puede empezar a transformarse. Porque en estos dos mil años, Angélica, fíjate, ¿ha ocurrido algún cambio profundo en nosotros? Ninguno. Hemos aumentado la tecnología, hemos aumentado la ciencia, estamos llegando al espacio, queremos conquistar Marte, tenemos inteligencia artificial, tenemos cirugía robótica. Sin embargo, la conciencia nunca había explorado elevación. Sino que teníamos la muerte, las guerras de principio, la era cristiana, ¿cierto? Con espadas, con combate cuerpo a cuerpo. Ahora tenemos un botón con bombas nucleares, con misiles, lo que pasó en Beirut, claramente, algo ocurrió ahí, diferente a lo que nos están contando. Entonces, la mujer también en esa época era lapidada, actualmente era esvejada. Todos los dos mil años no generaron ningún aumento conciencial. Sin embargo, ahora, a través de este cuestionamiento, al formato, porque es insostenible la forma de vivir así, es que nos vemos en un momento de incomodidad, donde todos los que nos están mirando, lo más probable es que estén viviendo incomodidad, crisis. Exacto. En todos los niveles, laborales, relacionales, sociales, de salud, etc. ¿Por qué? Porque la crisis es la única forma donde yo me puedo incomodar. Y si yo me incomodo, recién ahí puedo cuestionar lo que estoy viviendo. Porque si no tengo incomodidad, ¿por qué voy a dar paso al cambio? Exactamente. Entonces, de ahí uno puede decir, bueno, entonces las formas nutricionales que hemos llevado, hoy nos están mostrando tanto el sentido común, tanto los pueblos más longevos, la ciencia, con todos los sesgos, los bemoles que puede tener, la dificultad de acercarse a la verdad, ¿cierto? Bueno, todo ello, cuando lo vemos, vemos todo eso y dices, chuta, acá hay una nueva información. Ahora, tengo que ver si esa información angélica resuena con lo que yo llamo inteligencia intuitiva. O sea, si esa amalgama de conocimiento ancestral, científico, y de personas que han vivido así por siempre, se relaciona con lo que a mí me hace sentido. Y eso entonces, para mí lejos la pregunta antes de cualquier cambio, si es que este cambio que yo quiero avanzar, quiero dirigirme hacia un nuevo camino, realmente es lo que mi ser desea. Por eso que esto no es para todos, por eso que acá hay el dualismo correcto o no correcto, se acaba. Acá ya no hay bueno o malo, acá lo que hay es coherencia con tu ser. ¿Estás siendo fiel a lo que estás sintiendo o te estás dejando llevar por la cultura, el adoctrinamiento o las directrices sociales? Y eso es muy bonito porque ahora vemos que cada vez más aquello que veíamos como normal del paradigma antiguo ya nos resuena en nosotros. ¿Y qué ocurre? Que empezamos a buscar nuevas informaciones y ahí está la Navi aquí mirando. Ahí está, Navi. No, por favor. Y veía unos perros corriendo detrás. Sí, aquí está, y acá está el roomie la más que por acá. Entonces, ahora lo bonito es que ya no podemos decir esto es bueno, esto es malo. Tengo que decir, esto que me están mostrando tiene alguna resonancia en mi vida, me hace sentido profundo, porque cuando exploramos los orígenes de la inteligencia intuitiva, aparece eso, aparece la chance de yo poder elegir algo que ahora resuena en mí y no haber copiado, imitado y repetido patrones que quizás nunca resonaron en mí. Exacto. Que por ejemplo era el tener una carrera exitosa, el ir hacia allá, el tener una casa de esas características, el tener una compañera de vida, un compañero de vida de esas características, todo bajo el principio de Disney, ¿cierto? Exacto. El príncipe azul, el trabajo exitoso, porque más allá de eso, siempre cuando tu idea de la identificación con tu mente está puesta en el deseo de afuera, del cumplimiento de aquello que anhelas, siempre que has supeditado a eso, que has supeditado a que si no se cumple aquello que anhelo, me desarmo internamente. Entonces hoy día la nutrición es un momento histórico porque te permite darte cuenta que puedes elegir. Espérate un poquito, la nariz está... En este momento tú te das cuenta que como nunca vas a poder elegir. Y esa elección nosotros pensamos siempre que elegimos cosas. Pero no elegimos. Solamente vamos imitando los patrones aprendidos. ¿Cierto? Y pienso que el hijo esto no está eligiendo qué comer. Está repitiendo lo que los demás hacen. Es que voy a hacer esto otro. Es que eso lo estás copiando igual. Entonces ahora viene un momento que es un punto cero donde yo a través de mis anhelos del corazón, de mi inteligencia intuitiva o conocimiento ancestral empiezo a elegir cosas diferentes. ¿En qué? ¿En qué, por ejemplo? En cómo aproximo a mi salud. Cómo me aproximo a mi autocuidado. Cómo me aproximo a las relaciones humanas. Todo eso va a cambiar ahora. Pero claro, inicialmente se caen los viejos paradigmas y aún no se forman los nuevos. Y estamos en esa fase, Angélica. Entonces están incómodos. Es muy reincómodo porque estamos... ¿Pero por qué me empujan nadie? Pero mira dónde se puso. Es un gato. ¿Por qué te pusiste ahí? Fresca. No, el Buda es igual. No, el Buda me botó aquí el teléfono. Es lo mismo. Quiere estar al lado tuyo. Así que... Así que eso es un poco primero como contextualizar el momento histórico y la tremenda oportunidad que esconde de poder empezar a ya no decir ortorréxicamente, ¿cierto? Esto es correcto, esto no es correcto. Sino que yo tengo que delinear ahora un nuevo marco valórico, lo que se llama el código mínimo. Un código mínimo propio que después, por supuesto, tenga un impacto colectivo. Que eso es lo más bonito, ¿cierto? Exacto. Yo cambio internamente, pero lo que está esperando mi ser finalmente es ser un instrumento del universo que trabaje a través de mí para hacer un cambio colectivo que estamos esperando que es este cambio macrocuántico profundo donde aparece el humano 2.0 o este homo sapiens místico que en algún momento llamé en una charla. Es bonito porque porque vas a cambiar tú ahora pero vas a elegir desde tu perspectiva. Exacto. Entonces, pero ojo que ahí viene el gran engaño. ¿Está eligiendo mi mente egótica, ¿cierto? O está eligiendo mi ser superior? Y ahí viene entonces esta dicotomía. Difícil. Reconocerlo. Reconocerlo, ¿por qué? Porque el ser superior siempre guía desde el amor. Como el conducto, como el caminar desde el amor que no es el que yo te amo sino que es el estado amor. Pero para acceder a este estado amor se requiere práctica. Exacto. Y eso es lo que tampoco no han enseñado nunca. Y también conciencia, Rodolfo, o sea, el hecho que de repente la gente es como tengo hambre. Es como que el tengo hambre es una respuesta más fácil que decir estoy triste o estoy angustiada porque si yo reconozco que estoy angustiada tengo que preguntarme ¿por qué estoy angustiada? En cambio, si digo tengo hambre y saco un paquete de papitas y empiezo a meterme y como que siento que ya me siento mejor. Pero, ¿me siento realmente mejor? En el fondo, obviamente que no. Porque somos seres muy adictivos, somos adictos y cuando hablo de adicción no estoy hablando solamente de las drogas. Estoy hablando de la alimentación, estoy hablando de las emociones, de mis pensamientos. ¿Por qué? Porque la droga más dura que tenemos es la droga de la aceptación, Angélica. Y esa viene desde nuestra crianza, en la infancia. Ahí vienen las primeras heridas más profundas. Que es cuando con todo el amor que tienen nuestras madres te empiezan a dar un ambiente embalsamado, ¿cierto? Donde todo es correcto y te empiezan a decir esto sí, esto no, yo te apruebo, yo no te apruebo. Y finalmente nos vamos generando una identificación con esos patrones de pensamiento y emociones que subyacen que nos hacen entonces mantener siempre esa sensación de que yo requiero ser aprobado externamente. Entonces, por ejemplo, estás en las redes y de repente alguien te dice algo que no te gusta a ti, alguien no está de acuerdo contigo y 100 personas estaban muy de acuerdo pero basté que una no la tuviera para que te desarmes. Te desarmas, Angélica. Te desarmas y te cuestionas todo y dices en realidad no sirvo para esto, mira lo que está pasando. ¿Por qué? Porque somos adictos a ese estado donde yo me valoro y yo me valido en base a lo que esté ocurriendo afuera porque estamos a merced de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que opinan, de la circunstancia externa, de los hechos externos. Entonces, significa eso, Angélica, que no somos libres. La libertad ocurre No, por supuesto no. Puede ser, doctor, que ahora estamos en un mejor escalón, digamos, en términos que cuando uno era chico, realmente el tema de alimentación muchas veces iba tan de la mano con lo estético. Uno siempre escuchaba como estar más flaco, las palabras eran flaco, el pantalón me quedé apretado, el quiero estar preparada para el verano, para el bikini, para el bikini, para el verano, o los hombres. Pero, desde hace unos años, no tantos, recién se empieza a escuchar la palabra salud. Entonces, alimentación es salud, alimentación es vida. Exacto. Era algo que antes como que no había mucha lógica y de hecho todavía hay muchas personas que a mí me dicen, ay, es que yo no sé para qué te cuidas tanto, por favor, si al final igual uno va a envejecer igual. Yo no sé si se cuidas por eso, pero definitivamente te sientes mejor. O sea, cómo entender, por ejemplo, que nos podría explicar qué clave, cómo la alimentación nos afecta incluso en nuestro cansancio, en la energía. Ese impacto es bien interesante también porque la gente no lo entiende, a veces te dicen, oye, estoy en una dieta fantástica, como una mazana verde al día y he bajado, claro, cómo no va a bajar. O estoy haciendo una, dicen que el ayuno es bueno, entonces llevo ayuno, una semana en ayuno. Tampoco hay llegar y hacer un ayuno. Eso, eso me gustaría, igual que lo explicara, doctor, del tema de cómo nos afecta la alimentación, por ejemplo, de nuestra energía, que hoy está tan golpeada, porque nuestra energía, de partida, por el tema, hay un cansancio psicológico, no solo físico, que además está el físico. Pero imagínate, claro. Es que es antes que eso, Angélica, por supuesto. ¿Por qué es antes? Porque si tú tienes una gran cantidad de médicos, ¿cierto? Y yo me incluyo, donde 10 años atrás, a mí se me ocurrió cuestionar, ¿cierto? Cuestionar por qué. No porque era antojadizo y me creía choro cuestionando, sino porque yo, en mi mente, ¿cierto? Desde chico, quería ser médico, pero toqué ser médico en una sociedad occidental, donde el médico tiene un formato que está enfocado en la enfermedad, no está enfocado en la salud. Y tenemos una gran cantidad de médicos que también van saliendo año a año, y que tenían internamente los deseos genuinos de aportar en salud a la humanidad. ¿Y qué se dio cuenta en el camino? Se dan cuenta que primero te adoctrinan dogmáticamente, te ensalzan con este fonendo colgado en la bata blanca, y eso genera entonces una sensación falsa de que tengo una verdad que contar, que yo soy un médico que aporta profundamente. Y claro, por supuesto que aportamos, pero ¿qué ocurre? Como el diseño estructurado de la malla curricular de medicina está enfocado solamente en la enfermedad y no en la salud, aunque nos quieran contar el cuento, yo después de 12 años de estudio entre especialidad y subespecialidad y la medicina tradicional, no sabía nada de salud, Angélica. Y eso es muy grave, eso es muy profundo. Uno le puede decir, ah, ya, pero es que cuando uno va al trasfondo de eso, significa que tenemos una sociedad que aquellos seres o aquellas personas que estaban erguidos por la sociedad para mantener una población sana no saben de salud. Entonces imagínate cómo esa información permea y traspasa la frontera hacia las personas que no tienen por qué saber. Claro. Lentamente hoy día por primera vez el cuestionamiento de ese modelo que es el sick care, que son los cuidados de la enfermedad, empieza a cambiar hacia un modelo de cuidados de la salud. Pero yo tuve que entonces investigar en forma independiente y darme cuenta que la mayoría de las decisiones que uno tiene en el día a día impactan positivamente o negativamente en el ser humano. O sea, ¿estoy eligiendo salud o estoy eligiendo enfermedad? En cada momento de mi día a día, Angélica. Pero eso nadie se los contaba a los pacientes. Ese paradigma antiguo donde el paciente pacientemente acudía al consultorio, acudía al hospital o a la clínica porque en su paradigma habitaba la idea de que el médico que estaba frente a él con su bata blanca y su fonendo le iba a entregar herramientas de salud. Cosa que nunca ocurrió. Lo que te entregaba era un diagnóstico. Un diagnóstico porque es lo que aprendió. No es que sea malo. Él aprendió solamente a diagnosticar enfermedades y eso asociarlo a un paquete de tratamiento farmacológico. Entonces, los conflictos de interés son evidentes. No está el foco en no enfermar. Entonces, lentamente ahora vamos transitando de un paradigma centrado en la enfermedad a un paradigma centrado en la salud. Y tenemos muchos médicos y yo estoy cada vez más feliz porque veo que salen cada vez más médicos que cuestionan el formato tradicional y empiezan a acercarse a esta forma donde nosotros ¿qué vamos a hacer como terapeuta, como médico, como coach, Angélica? Vamos a acompañar, vamos a ser los compañeros de batalla de aquellos que han enfermado por culpa de sus estilos de vida y los vamos a acompañar tratando de hacerles levantar o despertar aquellas capacidades que tienen ellos los participantes para que lentamente a través de sus cambios motivados por su amor propio vayan generando capacidades autocurativas, despertando estas capacidades autocurativas que al final del día pueden llevarte no solamente a ser sano, Angélica, sino que a ser feliz interdiscipleno, independiente ya y no estar a merced de las circunstancias externas. Y ahí entonces me vinculo con la pregunta que me haces, ¿qué tiene que ver lo que yo como con mis emociones, con mis pensamientos? ¿qué tiene que ver lo que yo como con mi salud general, tanto física o mental? Y ahí la ciencia ya no tiene ninguna duda. La nutrición que hemos llevado siempre a la omnívora es equilibrada, coman de todo un poquito y vamos a andar bien, eso sabemos que está generando impacto negativo en salud. Hace 50 años, Angélica, que el ser humano muere por lo mismo, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Entonces uno dice, pero bueno, pero estamos mejor, ¿mejor en qué? ¿Cuál es tu evaluación para decir que estamos mejor? ¿Que los cánceres sobreviven más? Sí, es verdad, los cánceres sobreviven más. ¿Tenemos más tiempo de remisión? Sí. ¿Estamos curando el cáncer? No. No, porque el formato de la aproximación al cáncer, hoy en día, Angélica, seguimos el patrón del focus en el tumor. Es un focus donde el focus está en el tumor y yo quiero sacar el tumor y quiero destruir el tumor. ¿Y con qué lo voy a destruir? Con cirugía, con radioterapia, con quimioterapia, con hormonoterapia, con inmunoterapia. Esas son las cosas que utilizamos porque el focus es el tumor y no sabemos que Eddie Poker lo decía, decía chiquillos, no se pierdan con los cánceres. El cáncer es una enfermedad sistémica y al ser una enfermedad sistémica la aproximación solamente puedo ser holista para poder lograr curarme porque yo también puedo no querer curarme y estoy en mi derecho a no querer curarme y me aproximo con las formas tradicionales que no es que no sean buenas, es un desde, es el inicio. Yo por supuesto saco esa masa tumoral, perfecto, pero ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este sistema, el entorno, el terreno que lo generó? ¿Lo voy a mantener igual? ¿Lo voy a mantener atado al miedo, a la inconformidad, a la insatisfacción, a la envidia, al enojo, a la ira? ¿O voy a empezar a hacer cambios profundos en mis estados mentales, emocionales y de pensamiento, en lo que elijo para comer, en lo que elijo en mis relaciones? Porque todo eso va impactando nuestro terreno celular y microbiano. Entonces hoy en día viene ese momento donde el cuestionamiento genera un tremendo movimiento de tierra en las bases de las personas y ahí tenemos dos nichos, aquellos que se aferran y resisten al cambio que es inminente, ¿cierto? En el patrón nutricional que vamos a tener años próximos o aquellos que exploran el cambio, inicialmente muchas veces motivados por la incomodidad y el miedo. Entonces la pregunta que me decía, ¿vamos a tener un patrón de nutrición diferente? Por supuesto que sí. Y en ese patrón, ese patrón que le llamamos nutrición basada en plantas y de alimentos integrales, se abren muchos caminos, ¿cierto? Se abre el camino vegano, por ejemplo, pero es un camino largo que los caminares sobre ese camino pueden ser diferentes, pero es un camino muy gigante donde caben muchos formatos de nutrición. Entonces uno tiene que ver intuitivamente cuál es el que me calza a mí. ¿Me calza un 90% planta, un 10% pescado? ¿Me calza un 90% planta, 5% lácteos? Uno tiene que buscar. Ahora, tenemos que saber que hay una información, ¿cierto? Y esa información hasta el día te dice, mira, esto es lo que sabemos al día de hoy. Sabemos que cuando el ser humano se mete a alimentos de origen animal, estamos generando un impacto negativo. ¿Quieres sopesarlo o no? Eso depende de cada ser. Pero que esa es la data que tenemos, es la data que tenemos. Es la información que disponemos. Y pregunto entonces, ¿qué comen los pueblos más longevos? Existen pueblos longevos que, digamos, no se enferman de enfermedades crónicas no comunicables, tienen tasas de satisfacción profunda muy altas, y existen. Y cuando los exploramos, ¿cierto? Estas zonas azules, en Nicoya, Costa Rica, Loma Linda, California, Icaria, Grecia, Cerdeña, Italia, Okinawa, Japón, y muchos más que hay, pero son los más tradicionales, vemos que ellos, sin leerse ningún artículo, ¿cierto? Sin haber leído ninguna revisión sistemática, sin saber de los metanálisis de la ciencia, ellos han decidido mantener un formato tradicional de alimentación y de vida, ¿cierto? Donde el centro de su vida está en la nutrición basada en plantas. Y si a eso después agregamos lo que existe en la ciencia disponible, ¿cierto? Los datos disponibles, sabiendo que hacer ciencia de nutrición es muy difícil, porque generalmente son cohortes largas, que han mostrado las últimas cohortes, que mientras más frutas, vegetales, cereales, granos y tubérculos, todo integral, tú ingresas a tu cuerpo, más longevidad, menos muerte cardiovascular, menos muerte por todas las causas y menos muerte por cáncer. Entonces, ¿qué falta, Angélica, para hacer el cambio? Lo único que falta finalmente es el momento en que tú eliges en base a tu estado conciencial, en la cual significa que yo me conecté conmigo y yo soy importante y como soy importante y formo parte de esta creación, ¿qué voy a hacer yo? Voy a empezar a generar cambios profundos en mis estilos de día, porque ya hice la vuelta larga, me reconecté conmigo o aún no lo hago, pero esto me está haciendo sentido, me está haciendo sentido y voy a explorar este camino, lo voy a explorar, me voy a meter ahí a transitarlo a ver qué pasa. Muy bonito. Qué interesante, realmente es como, y también es un amor propio, es un quererse, es un decir, a ver, porque uno siempre está hacia afuera, es un, ¿cómo voy a cuidar yo? ¿Cómo es que? Yo siempre lo pienso que es súper superficial, pero con el ejemplo cuando te dicen, si tienes un auto nuevo y te costó podértelo comprar y finalmente lo tuviste, ¿qué hace uno? Pero uno lo cuida, lo limpia, lo lleva a los lugares más cuidadosos, le ponen la mejor benzina que encuentras del planeta o gasolina porque hay personas de otros países. ¿Y por qué nosotros no? O sea, si al final es nuestro vehículo, es nuestro instrumento, o sea, es loquísimo. Claro, pero ¿por qué no, Angélica? Porque vivimos en un formato de zombies autómatas, es el formato tradicional de vida, donde yo solamente camino tratando de buscar aprobación, cariño y me alejo a aquellos que no lo hacen. Cariño y aprobación, me alejo a aquellos que no. Y en el camino voy buscando bienestar, voy buscando bienestar en lo laboral, en lo académico, en lo relacional y voy buscando en la alimentación. Exacto. Imagínate, lo voy logrando y de repente alguien dice, oye, oye, ese camino te va a llevar a la insatisfacción profunda, al vacío vital, y te va a llegar a la enfermedad. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Estoy caminando, acá lo estoy disfrutando, estamos pasando los chanchos, me estoy encontrando por puras personas que me quieren, que me adulan, que me ensalzan. Pero ¿qué va a ocurrir? Que a ese ser, en algún momento de su existencia, en esta o en la próxima, le va a llegar el vacío profundo, le va a llegar ese estado de insatisfacción, donde tengo todo y no tengo nada, que no ha pasado todo y le va a pasar a todos. Tardo o temprano va a llegar ese momento donde aquellas cosas que sentía que me validaban y que me permitían estar feliz no son más que ilusiones y que el único estado del logro de la felicidad es un estado de una vivencia interna. que una vez que se logra, Angélica, no se modifica por nada, porque ahí tú habitas un estado que es tuyo, que ya no queda supeditado a que te digan cosas lindas de afuera o que te digan cosas malas de afuera, porque finalmente todas las cosas que nos están diciendo son espejos de nosotros. Por ejemplo, el curso Milagro dice algo muy bonito. En vez de cambiar el mundo, trata de cambiar tu percepción de él. Y eso es muy interesante ¿por qué? Porque si yo me enfoco en tratar de cambiar afuera sin cambiar la película de mi mente, siempre lo que observo en la pantalla es lo que está determinado por la película de mi mente. Entonces yo debo cambiar la película que habita en mí. Y esa película, Angélica, es adoctrinada, está creada por un manto colectivo y un manto personal. Y ese manto colectivo Eckhart Tolle lo llama el cuerpo del dolor. ¿Cierto? Que es una una vivencia colectiva donde el dolor y el miedo es el paraguas en el cual nacemos. Sin embargo, ese paraguas tiene un hoyito. Tiene un hoyito que te comunica con lo que está arriba de esa mente dolorosa. ¿Qué es lo que está arriba de la mente dolorosa? La ciencia hoy habla de estados supramentales. Es decir, estados donde habita la ecuanimidad, la felicidad, la alegría, la dicha, la abundancia, la felicidad como un estado natural del ser humano. Pero que viene en este juego de la tierra con este paraguas negro del manto del dolor que es la mente humana egótica. Pero, ahora sabemos que tiene un orificio. Pero ese orificio, para poder lograr acceder a él, debemos practicar momento presente. Mientras más presente estás, el paraguas se empieza a correr y se empieza a alinear con tu presente y observas que de ahí viene, ¿qué cosa? El amor. El amor como estado también. Entonces, cuando uno ve a alguien que te ataca afuera o te dice cosas que no quieres, tú puedes reaccionar de dos formas. Tres, en realidad. Las dos clásicas son, lo ataco de vuelta, ya sea con el pensamiento o con la palabra, ¿cierto? Porque puedo quedarme callado, pero lo estoy atacando igual. La energía la creaste igual. La creaste igual. Creaste el patrón pensamiento y emoción. Entonces, creo esa red y lo puedo verbalizar o no. O lo otro, entro en un formato de victimización, que también es un patrón muy arraigado en el ser humano. Y me está diciendo algo malo, me está doliendo, eres muy malo, me estás dañando. Es un patrón aprendido. Pero yo también puedo observarlo de una forma siguiente. ¿Qué ocurre cuando alguien está atacándome? Esa persona está identificada con su ego, está identificada con su mente. Y su mente le está haciendo una treta, un invento ilusorio de que tiene que atacar a alguien. En el fondo, lo que no tiene es esta comunicación con el supramente que es amor. No tiene la conexión con el amor. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esa injuria, de esa cosa que te está diciendo que no te gusta? Te está gritando, te está pidiendo que lo ames, te está pidiendo que le muestres que él también es un hijo del amor. Claro. Entonces, ¿qué respuesta puedes dar tú ante esa solicitud? Amor, no existe otra. Exacto. Al revés, alguien me está adulando, me está diciendo cosas lindas, qué rico, me siento muy bien. Te está amando, imaginémonos. ¿Qué respuesta puedo tener yo? Amor. Entonces, al final del día, cuando uno deja de enjuiciar cada cosa que va ocurriendo y comprendes lo que hay a través de un proceso de neuroplasticidad que hay que crear también y podemos tocarlo después, Angélica, ¿cómo creo ese espacio? Otro jueves y ahora que va a estar todos los jueves yo estoy felizísima. Qué maravilloso. Entonces, lentamente llega esa cosa que yo no quiero escuchar de mí, no quiero escuchar que no estén de acuerdo, yo quiero que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo digo porque yo tengo la verdad. Falso. No hay verdades, hay experiencias y vivencias que te han servido a ti y que pueden servir a otros, no a todos, a otros. Entonces, cuando ya dejo de enjuiciar qué ocurre con la mente humana, empiezas a comprender y puedes comprender y tener una visión completamente diferente al del frente, que puede ser tu pareja o tu amigo o tus padres y vas entonces a relacionarte con ellos desde la comprensión profunda de lo que están diciendo sin tratar de convencerlos de nada y vas a colocar tu punto de vista no en forma reactiva sino como una respuesta, una respuesta consciente a aquello que te están diciendo porque no te están atacando. Exactamente. ¿Qué ocurre con eso? Que cuando la sombra aparece y la ves en los demás que es una sombra tuya que no quieres ver, aparece esa sombra afuera, tú puedes rápidamente cambiar ese ambiente de sombra y sombra y entrar en un vórtice de energía negativa, puedes cambiarlo mostrando luz y lo entretenido, Angélica, que eso lo puedes practicar ahora inmediatamente con cualquier persona que te lo haga. Cuando tú entras en luz respondiendo a la sombra, la sombra no puede habitar en la luz, se diluye. Me encanta decirlo. Se diluye completamente y lo vas a observar, vas a decir, chuta, este gallo no está enganchando con la pelea, no está enganchando con esto. ¿Y qué ocurre? Puede ser tan intenso eso, Angélica, que la otra persona no lo tolere y se vaya. Fíjate, muchas relaciones... Bueno, a mí, ¿sabes, Roberto? Me ha pasado, con lo que estás contando, me estaba acordando que, bueno, tú sabes, cuando uno anda en la calle manejando, no en época de pandemia, sino en una época normal en Santiago, que los autos te los tiran encima, te juro que me ha pasado varias veces que me tiran el auto encima, así, y me sacan la mano por cualquier cosa, y yo me doy vuelta y lo hago súper intencional y consciente, y normalmente los miro y las hago así, o les tiro un beso, y ¿sabes qué quedan? Te lo juro, por Dios, siempre me ha pasado lo mismo, que es como que las caras yo noto como un... y como que se quedan como parados y se terminan riendo, y yo digo, qué genial cómo uno puede transformar esa mala onda y yo ni siquiera yo la recibo, y se genera esa transformación que es súper rico, uno se siente como... es agradable, siempre pasa. Y eso, Angélica, es tan poderoso eso porque inicialmente como tú lo haces, lo haces con un trabajo de voluntad. Ah, por supuesto. Voy a respirar, voy a hacerlo, pero lentamente, esos engranes neurales que estás creando, esas activaciones neuronales en corteza prefrontal que estás haciendo por cambiar la decisión de reacción en base a una respuesta diferente, eso cuando lo haces en forma repetitiva, ¿qué estás haciendo? Estás reescribiendo un patrón y estás madurando un patrón de respuesta. Que después ocurre en forma inconsciente. Natural y automática. Natural y automática. Entonces, eso mismo ocurre con la nutrición, la nutrición nunca tuvo que hacer tema. ¿Cuándo es tema? ¿Por qué ha sido un tema actualmente? ¿Por qué sabemos que el patrón dominante de nutrición colapsó, está en tela de juicio, está completamente muerto, murió ese patrón? Estamos en la fase donde o nos resistimos a esa muerte y la rechazamos y no queremos verla, o acepto que existe realmente un formato diferente, que sea empático contigo, que sea amoroso contigo, que sea empático con los animales y que sea empático y compasivo con el planeta. Cuando tú haces algo que favorece al ser humano en forma profunda, siempre favorece al planeta. No tienes que fijarse en el planeta, tienes que fijarte en qué es lo que le hace bien al ser humano porque cada vez que eliges hacia el ser humano estás eligiendo para el planeta y para los animales. Entonces, ahí San Agustín dice algo muy bonito que dice, súper sencillo, ama y haz lo que quieras. Fíjate, tiene cuatro palabras y lo que está diciendo ahí es tremendo. Significa que cuando tú logras conectar con ese paraguas, con ese hoyito y estás comunicándote con ese estado supramental de trascendencia, de conciencia, como querés llamarlo, que habita en nosotros siempre como estado natural, más allá de este manto del dolor y miedo, tú puedes hacer lo que quieras porque estás en amor. ¿Te das cuenta? Y ahí los demás juzgarán, da lo mismo, porque no hay nada externo que te pueda perturbar, Angélica, es súper importante tenerlo claro, no existe ninguna perturbación en ti cuando ocurra algo externo. Esa perturbación en ti es la identificación con la mente gótica que creo defenderme. Es como cuando tú ves a alguien que me dice, pero ¿cómo me dice eso, doctor? Si de repente tú estás viendo a alguien afuera en las calles que está pasándolo mal, que no tiene nada que comer, ¿cómo no te va a perturbar? Y ojo ahí, porque tú puedes decir ¿cuál es el comportamiento natural de observar eso? La perturbación. No puede ser, esto es demasiado injusto, ¿cierto? Exacto. Porque ese es el paradigma aprendido. Una reacción. Una reacción natural aprendida. Pero tú puedes ir más allá de eso y en realidad eso es, es un hecho, ¿cierto? Exacto. ¿Puedes hacer algo para cambiarlo? Hazlo. Si puedes hacer algo para cambiar ese momento, cámbialo. Pero no tienes por qué, no tienes por qué perturbarte. Exacto. Porque esa perturbación te va a durar todo el día. Vas a llegar a la casa, le vas a decir a tu amigo, a tu señora, a tu hombre, mira lo que pasó, tú vas a ir a la calle, pasó esto, otro, estás después haciendo la cena y sigues pensando en lo mismo. ¿Por qué? Porque son patrones adictivos de pensamientos que no hemos cuestionado nunca. Por eso que la metacognición es tan interesante que es empezar a ser consciente aquello que yo hago inconsciente. Entonces, cuando hago una reacción, no la enjuicio, sino que la veo, digo, mira lo que hice, después hago una cosa, emito un pensamiento, o genero una emoción, o hago un, o digo algo, y cuando uno le va colocando cada vez más atención a aquello que vives en mi vida, yo voy lentamente entendiendo que eso lo puedo hacer plástico, puedo ir cambiando esos patrones, porque así como se aprendieron, yo puedo desaprenderlo. Por supuesto, que lo puedo transformar y voltear. Y lo mismo con la nutrición. Oiga doctor, no te quiero interrumpir Robert, porque está demasiado en chiste la conversa, porque me va a acabar el tiempo y yo tengo que hablar de Preunic, que nos hace posible también este espacio. Por supuesto. Que tiene mil cosas, acuérdense, a través de preunic.cl, no solo de perfumería, que siempre les muestro, sino que mira qué maravilla estas colchas, calientitas que hay, tienen todo un segmento de hogar y qué rico también para ponerlos en los pies de la cama, tienen todo este tipo de, como le decimos, como colchas diría yo, y que son estas frazadas de Polar, qué rico para estar calentito. Para una tarde, una tarde de Netflix con pelicuitas. Qué rico. Preunic.cl a lo largo de todo Chile y se demoran más o menos 12 días, con paciencia a la espera, pero bueno, llegamos a tener productos también de hogar, tienen unas cosas preciosas y también hay despachos por Corner Shop y Rappi. Yo no puedo creer que se nos pagó el tiempo. No tocamos. Ya, nutrición queda. No, pero ¿sabes qué? Próxima semana. Porque vamos a hablar de alimentación, que es un tema que siempre la gente quiere saber y hay muchas preguntas, pero no sirve de nada y yo por eso hoy no me detuve en preguntarte más porque no podemos comenzar a hablar de alimentación, de dieta, de ayunas, de lo que sea, si no tenemos claro lo que habló Rodolfo porque es básico. Tuvimos nuestra primera base de aquí para adelante. Exacto. Yo creo que es muy importante esa base angélica antes de terminar. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer muchos cambios en la vida y está muy bien, pero ¿de dónde provienen esos cambios? ¿Qué está habitando en ti? Tú puedes ser todos los cambios nobles hacia afuera, pero en ti puedes estar habitando el miedo, el temor, la envidia, el enojo, la ira en forma constante. Entonces sabemos que las emociones negativas pueden existir en nosotros, pero ¿cuánto dura una emoción negativa? ¿Tú has visto pelear los patos cuando están en una laguna? ¿Lo has visto pelear? Sí, sí. Es una locura que se nos comportó el tiempo. Ya, para la próxima. Oye, queda grabado este programa en el IGTV de revista Belden, no se lo pierdan, vuélvanos a ver y el próximo jueves nos vemos, Rolfo. Nos vemos. Gracias, que me pasó volando. Así es. Chao, chao. Chao, de lo bueno poco. Chao. Nosotros nos vemos mañana a las 10. Entonces, nos vemos, nos vemos. Gracias.